Tata Valla Tata Valla Ven, ven, ven María, te quiero, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te adoro, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven, ven, ven Ven, ven, ven María, te quiero, ven Ven, 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 ven María Te quiero ver